Ay Moreno Será difícil entender que ya te vas Será difícil no volverte a ver Si cada día que conmigo compartías Con mis palabras yo te hacía reír Hoy la tristeza me ha cubierto el alma Si tú no estás ya nada será igual Solo recuerdos que en mi mente quedará Solo recuerdos que nunca olvidaré Con cariño para Yulisa ¡Vamos, señor P! Será difícil entender que ya te vas Será difícil no volverte a ver Si cada día que conmigo compartías Con mis palabras yo te hacía reír Hoy la tristeza me ha cubierto el alma Si tú no estás ya nada será igual Solo recuerdos que en mi mente quedará Solo recuerdos que nunca olvidaré Solo tú sabes lo que siente mi corazón Si lo tuviste en tus manos y lo dejaste herido Tú te alejaste sin darme una explicación Sin importarte mi amor por lo que yo he sufrido Son los sentimientos de Fabio Viola Y esos recuerdos que en mi mente quedará Esos momentos que solimos compartir Y aquellas promesas que se llevó el viento Hoy las tengo aquí mi amor Con este tormento ¡Ay, morero! ¡Ay, morero! ¡Ay, mi vida! Sé que algún día regresarás Porque sé que no podrás olvidar Esas caricias y esos besos Y esos besos que solo conmigo puede disfrutar Ay, morero ¡Ay, mi vida! Sé que algún día regresarás Porque sé que no podrás olvidar Esas caricias y esos besos Que solo conmigo puede disfrutar Ay, morero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, tu amor me está matando negra, porque yo te vivo recordando Ay, tu amor me está matando negra, porque yo te vivo recordando Ay, tu amor me está matando negra, porque yo te vivo recordando Ay, tu amor me está matando negra, porque yo te vivo recordando Gracias por ver el video.